¡Youtube! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy continuamos con la serie de videos de clases de guitarra desde cero. Así que si estás buscando aprender la guitarra, si estás buscando dar tus primeros pasos en el instrumento, este video es para ti. Suscríbete, deja tus comentarios allá abajo, dale like, por supuesto. Comenzamos con este video. Ok chicos, el día de hoy vamos a tratar de desarrollar nuestras primeras habilidades en la mano derecha. La técnica que te voy a enseñar el día de hoy se llama Picking Alternado. ¿En qué consiste? Ok, principalmente consiste en dos movimientos. Un movimiento hacia abajo y uno hacia arriba. Parece bastante sencillo, pero es sumamente importante a la hora de desarrollar una técnica en la guitarra. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y así en cada una de las cuerdas. Más lento. Cuatro notas, cuatro movimientos en cada cuerda. Sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Perfecto. Luego que ya tenemos ese movimiento más desarrollado, lo podemos combinar con un ejercicio también en la mano izquierda. Que va a consistir en lo siguiente. Vamos a comenzar en el traste número uno hacia el traste número cuatro, utilizando nuestros cuatro dedos de la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. En mano derecha recuerden, abajo, arriba. Abajo, arriba. El movimiento que ya habíamos practicado. Ok, continuamos con la siguiente cuerda. Vamos a hacer todas las cuerdas, comenzando desde la más gruesa a la más fina. Desde la número uno a la número seis. Ok, recuerda siempre mantener el movimiento en la mano derecha. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Ese movimiento, desarrollar ese movimiento te va a ayudar más adelante cuando vayas a aprender escalas, cuando vayas a aprender otro tipo de cosas más avanzadas. Ok, y por último lo que vamos a hacer es simplemente continuar el ejercicio hasta el traste número doce. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sígueme. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y así sucesivamente hasta el traste número doce. Ok chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este pequeño ejercicio. Recuerda que estamos comenzando desde cero. Poco a poco vamos a ir avanzando con técnicas mucho más elaboradas y más complejas. Así que quédate allí pegado que todas las semanas estaremos subiendo un video nuevo. Bendiciones para todos. Espero que te haya servido. Y recuerda suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¡Saludos! Y ahora sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias!